Hay otro argumento que dicen de Pico, que como Pico está detrás de ustedes, entonces detrás de ustedes está Látinos. Y entonces, ¿cómo puede ser posible que Morena haga alianza con el equipo de Látinos de Roberto y su hijo y todo ese rollo? Y yo argumenté en ese cuestionamiento, le digo, bueno, hasta donde yo sé, Pico renunció hace, ya tiene rato. Entonces me decía el que, ¿cómo vas a pensar esas cosas? Y no sabes. Le digo, bueno, yo te comento que ya renuncié al verde, pero bueno, ¿qué opinas tú de esas afirmaciones que dicen tus opositores? Sí, pues, es eso, ¿no? Hay gente que, pues, busca interpretaciones para poder descalificar, ¿no? Yo no te voy a negar a un amigo, a alguien que me hizo la invitación en su momento de venir al Partido Verde, pero que hoy ya no está. O sea, hoy realmente es alguien que, bueno, lo curioso es que fue que en el 2018 me invita a participar, me voy al verde y participo, bueno, llego al verde y participo como candidato a diputado, fue una gran experiencia, tuvimos una gran votación en su momento. Y termina el proceso, renuncia a la dirigencia, renuncia al partido y se va del partido. Entonces, yo venía de otro instituto político y venía llegando al verde y dije, ¿qué onda, no? ¿Qué va a ocurrir, no? Pero conocí a Miguel Vélez, conocí a Diego de la O, conocí a varios, un gran equipo, a Iris Sánchez Marcín, a Pedro Calcaño. Fui, me fui acomodando con varios amigos para hacer política en todo el Estado y hasta el día de hoy aquí seguimos dando... O sea, ¿no hay un control remoto que desde lejos esté, detrás, pico, diciéndoles qué hacer, para dónde ir, qué candidatos poner? No, no, mira, hay un control remoto, pero es el del pueblo de Tabasco. Ellos son los que nos dicen hacia dónde tenemos que movernos, ¿no? Porque, pues, a ellos nos debemos, sin ellos no somos nada. O sea, hablando como partido político, ellos son los que nos han confiado durante diversos trienios que el verde se siga posicionando. Cuando éramos tercera fuerza, veíamos lejos lograr ser la segunda, ¿no? Y hoy vamos con muchos más objetivos y a punto de tener grandes resultados rumbo al 2 de junio. Vaqueiros Ferreteros presentó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!